Hola, ¿qué tal? Soy la misma, sí, estoy aprovechando la misma intro, sí, el mismo momento también. Vengo a enseñaros el Bullet Journal, ¿vale? En el anterior vídeo veíamos cómo acababa el antiguo y en esta vemos el setup o el comienzo o todo lo que voy a utilizar o pretendo utilizar en el 2019. Otra cosa es que en el tercer mes ya esté utilizando yo la cuarta parte de lo que estoy utilizando ahora, pero como me está pillando con más tiempo en todos los sentidos, porque al no estar bien tampoco puedo estar haciendo demasiadas cosas, me asfixio a medida que hablo, es que me asfixio. Pues nada. Bueno, ya creo que lo he dicho todo sobre este cuaderno. Me gusta el diseño, pero poco más. No es fácilmente transportable en un bolso o mochila, bueno de los míos sí, pero pesa, no tiene goma, no se le puede meter un bolígrafo. Es que si hago una lista de pros y contras solamente hay un pro y es que me gusta el cuaderno y el diseño y todo lo demás son contras. Lo siento, lo siento, pero es así. Tenía que haberlo probado, pero es que he visto reviews de este cuaderno poniéndolo por las nubes. Reviews o reseñas, mejor dicho, más que reviews. No. Lo siento, si te regalan un cuaderno hay que ser más sincera. No quiero ser crítica, pero hay que ser más sincera. Por favor, sinceridad ante todo, que después voy en los pobres almas cándidas como yo, pagan veintitantos euros por el cuaderno y resulta que cala hasta un simple rotulador normal. No, traspasa cala. Es que aquí lo llamamos así. No puede ser. Vale. Espero que os guste el vídeo. Espero que sepáis perdonar mi ausencia. Y nada, ya estoy aquí. No me atrevo a decir ya estoy aquí para quedarme. Vamos a dejarlo en estoy aquí. Darle a like si os gusta después de ver el vídeo. Y nada, os recuerdo que os podéis suscribir. Darle a la campanita si queréis que YouTube os avise cada vez que subo vídeos. Que si no, YouTube no te avisa. Y yo como tampoco tengo días fijos, que eso quiero cambiar en este año, ¿vale? Pero lo diré cuando tenga unos poquitos de vídeo en reserva grabados para que no ocurra nada y no pueda faltar a mi palabra. No me enrollo más. Adiós. Os dejo en el vídeo. Adiós. Hola, ¿qué tal? Pues como no tengo mucha voz todavía, ¿vale? Si hablo mucho me ahogo. Pues esto va a ser un vídeo mudo, con musiquita, para que no os agobie yo demasiado. Solo quería hablar un poquito para deciros hola y desearos absolutamente todo, todo lo mejor para este año que entra y todos los que tengan que venir, ¿vale? Un besito. Este es el bullet journal que he elegido y vamos a planificarlo entero. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Se transparenta, madre mía, pero se transparenta muchísimo, muchísimo, que esto es un Tombow normal, ¿eh? No, es un Fudenosuke, es un Fudenosuke y he tenido que poner aquí índice y después lo pondré de otra manera, el 2019. Esta vez es un Moodboard lo que me he querido hacer. Se pone en inglés porque, madre mía, ¿cómo se pone aquí? Tablero de inspiración. Bueno, pues lo han inventado los ingleses o los americanos, pues se pone en inglés o en americano. Mi año 2019 a mis vistas, le hace falta algo de chicha, pero aquí está todo. Bullet Journal Ideas, Ideas de Vídeo de YouTube. Mi año en fotos Instax 2018, las mejores fotos del 2018. Aquí nuestras Navidades. Las cosas que quiero, libros que quiero leer, películas que quiero ver, cosas que quiero hacer. Voy a hacer esta página del nuevo Bullet Journal. Y la portada. Bueno, aquí están gastos, me he visto, aquí se traspasaba el Mood Tracker. Y esto es una pena que no lo haya grabado, pero es que lo hago en el sofá. Aquí se me ha filtrado. Quiero hacer un dibujo cada día y se me ha filtrado. Bueno, de hecho, el papel, si lo veis, el papel se ha levantado. No sé si lo veis ahí, pero es que el papel se ha levantado. Y la página siguiente, la semana siguiente que la tengo planteada así, ¿vale? Yo voy variando. No sé si lo veis, el paraíbo. No sé si lo veis así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!